¡Suscríbete al canal! Es que me emociono por hacer otro video Y me subo las canciones como pendejo No es cierto, ignoro Quiero decirles, oigan amigos ¿Qué creen que... Pues... ¿Qué les puedo decir? No hay tantos temas que sacar Que pues ya no he sacado Como les decía en el video anterior Pasado Que... O sea de ayer Yo este... Pues... Prácticamente en ese... ¿Cómo les digo? Hasta me tengo trabado Un segundo, permítanme Un segundo, un segundo Déjenme aclarar la pinche cabeza A ver ¿De dónde empiezo? Ah, precisamente Yo he hablado sobre el tema Del noviazgo De la sexualidad Blablabla En la historia de mi Pues... ¿Qué más les puedo decir, amigos? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme a mí A sacar otros temas Por favor Yo... Pues... Que luego estoy Perdido en otras cosas Amigos... Este... Yo... Ay... ¿Cómo les digo? ¿Qué más les digo? Vamos a ver Vamos a ver Ah, sí Ya me acordé ¿Se acuerdan Que yo les comenté Sobre la... Sobre la feria De Nesclalpan Pues... Ya se está acercando Dentro de dos meses Se va a hacer Ya se está acercando Para hacer un video Yo... No sé cómo lo voy a hacer Amigos, pero... Quisiera hacer el video Pero... Creo que no se va a poder grabar Como en San José Porque... La feria se va a hacer En la noche Va a haber mucha gente Y no... No creo poder sacar No creo poder sacar Mis videos No creo poder sacar El video De la feria O quién sabe Cómo vaya a ser Porque... A pesar de que la feria Está muy grande Sí, o sea Está grande Todo Pero... El espacio Es el problema El espacio De las personas De cómo vamos a pasar En algunas redes Están reducidas En otras Están más anchas Precisamente No tengo idea Cómo vaya a ser Precisamente Creo que estoy seguro Que vaya a ser igual Como a... Como en San José Va a haber mucha Gente Muy reducida Bueno, lo que sé Yo no sé Muy bien Cómo... La otra vez fui Claro La otra vez fui Pero esa vez Porque todavía No hacía mis videos Nada de eso Precisamente Amigos Ya no falta Mucho Para que se haga El video De la... Que les prometí Va a tardar Dos meses Les estoy avisando De una vez Porque luego Me dicen ¿Cuándo vas a sacar El video De tal De lo que estabas Diciendo En los videos Anteriores? Pues sí amigos Es que yo te digo Yo ya he sacado Muchos temas Traté de sacar Temas Más temas Diferentes Una y otra vez Pero no se me ocurría Nada Yo ahorita Les estoy avisando De que el próximo Video Dentro de Un dos meses Estoy avisando Dentro de dos meses Que voy a hacer De ese video Dentro de dos meses En el video anterior En los videos anteriores Yo creo que Les había dicho Ah no Pues me falta Cada un año Dos, tres Cuántos meses No importa Pero ahorita Ya estoy avisando Desde una vez Estoy diciendo Dentro de Dos meses Antes Para que Se den cuenta Amigos Precisamente Yo les aviso Muy pronto Veré O haré El tema Si voy allá A la feria Vuelvo a ir Por Recuerda Voy a volver A ir otra vez Si es que voy Los digo Yo les voy a explicar En el próximo video Tal vez yo me ponga Mi experiencia En la feria De Nesclalpan Precisamente Yo les voy a explicar Así Ah pues me gustó Tal, tal Tienen esto, esto, esto Todo, esto ¿Cuerda? Pues bueno amigos Yo les dejo este video Y espero que les haya gustado Y pues Suscríbanse a mi canal Vean estos videos Pasados Anteriormente Si hay unos videos Que me faltan más Por sacar Más 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 Ayúdenme a mi Todavía A aumentar Más Suscriptores Amigos Tengo apenas 26 Tengo todavía 26 Este Suscriptores Precisamente Precisamente Amigos Quiero aumentar Más Quiero Seguir adelante Pero Pero trato de Querer sacar Más temas Tal vez En el próximo video No se haga De tal Cosa Ah pues Precisamente En este próximo video Tal vez Les dejo el video Anteriormente O sea Este Y suscríbanse En la manita Pulguita En la Pulguita Ahora Pulguita ¿Ven que estoy loco? Por eso me puse Lucky Porque estoy loco Bueno amigos Precisamente Yo prefiero hacer Este ¿Qué otras cosas? Este ¿Cómo decir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? Les dejo de comentar De un video Especialmente Mexicano Muy pronto amigos Voy a hacer un video Sobre lo mexicano Que somos Todos Cada uno De nosotros Saca El mexicano Que llevas dentro Porque aquí Va el mariachito Mariachiloco Mesamente Muy pocas personas Nos conocen En otros países Es otro tipo Y se celebra otro tipo Tal 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 Pues ahora Nuestra época Es de segunda época Ahora Este Majestoso mes Que es Septiembre 15 de septiembre Va a ser 15 de septiembre Dentro de Sein A ver Vamos a ver Seguien Cinco Oye Cinco De septiembre A ver Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ah pues mira Diez Diez Días Más Dentro de Diez Días Voy a hacer Ese video Voy a tratar De hacer El video Del día Quince De septiembre Aunque Porque Un día Después Creo que Voy a hacer Me voy a salir Si amigos Me voy a salir No a Seguien El Quince De septiembre Aparte De ir Seguien El quince De septiembre Simplemente Porque el día Después Este Voy a estar Capturando Pokémones Ustedes ya saben Yo estoy jugando Pokémon Cada rato Quiero llegar A nivel Cuarenta A ver Que chingados A ver Para hacer Yo quiero hacer Aquí paradas Bueno Ahora es uno de menos Estoy sacando Otros temas Que no Voy a sacar Otro tema Muy pronto De este mes Sobre este mes Sobre el quince De septiembre El día De mexicano El día De los mexicanos Precisamente Amigos Ay vengo Ay Ay maldición Es que vengo Algo adolorido Del ejercicio Vengo del gimnasio Otra vez Y vean Como Como que me doli Un poco Bueno amigos Aquí dejo este video Y espero que les haya gustado Y suscríbanse A este canal Denle manita Arriba Pulgar Hacia arriba Y Dejen sus comentarios Aquí abajo Si es que Se me olvidó Comentar otra cosa Bye Bye